Jania, te saludo con mucho gusto, al igual que a nuestra audiencia. El odio nunca muere, afirma el historiador Jan Meyer en un excelente artículo publicado hace un par de días. Meyer se refiere a que tanto en el siglo XIX como en la actualidad, el odio hacia los judíos no solo perdura, sino crece en Internet y las redes sociales. El discurso del odio se magnifica en la era digital y por supuesto la culpa no es de la tecnología, sino de sus usuarios. Pero no solo son los judíos el blanco de las expresiones de odio, las agresiones también son para la comunidad lésbico-gay, los musulmanes, las personas con discapacidad, los centroamericanos, los mexicanos, en fin. Cada país y cada comunidad tiene sus propios problemas de discriminación que se amplifican en la red. El problema es mundial y es necesario fomentar también a nivel internacional el respeto, la tolerancia, la dignidad a través de las mismas plataformas que reproducen el discurso del odio. Actualmente hay una extraordinaria campaña internacional del movimiento contra el discurso del odio promovida por el Consejo de Europa y organizaciones de la sociedad. En México, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación se unió a esta campaña y en algunos días desarrollará en el país una estrategia de comunicación que busca evitar cualquier tipo de odio o genofobia en Internet y las redes sociales. Por supuesto que, Jania, deseo que esta campaña tenga éxito, pero mucho dependerá de nuestra participación. Y de qué manera podemos participar, muy sencillo, evitando la reproducción del discurso del odio en Twitter, en Facebook, esta red social que hoy cumple años, en YouTube y con ello defender la libertad de expresión, pero con responsabilidad.